De las muchas y variadas formas de organización que ofrecieron las culturas originarias de Latinoamérica, quizás las del sur continental han sido las menos atendidas en virtud de una acusación algo superficial. Su aparente simplicidad. Es cierto que estos pueblos carecían de construcciones monumentales o dioses exuberantes. Tampoco tenían una compleja estructura política que permitiera dividir claramente las clases dominantes de las sometidas. Poseían, en cambio, un relativo equilibrio demográfico sostenido durante milenios. Una voluntad de agrupación considerablemente igualitaria. Una utilización solidaria de los bienes disponibles. La propiedad comunal de la tierra. El desapego por las formas de lucro y acumulación. E instituciones de carácter civil tan originales que el mundo supuestamente evolucionado aún está en vías de conseguir. La rusticidad de los llamados teuelches fue suficiente para controlar políticamente un territorio hostil y extremadamente extenso. La precariedad de los selknan les alcanzó para vivir en armonía varios milenios, hasta que se inició su exterminio definitivo. La simplicidad de los mapuches alcanzó para poner freno a dos vastos imperios. El inca y el español. Es verdad que no se trató de un mundo perfecto. Pero la sufrida permanencia de alguna de estas culturas nos ofrece un camino para reflexionar sobre nuestro presente, con una visión aperturista que no supieron tener aquellos que por primera vez se enfrentaron con esta diversidad. Los pueblos simples, simplemente sobraban en el mapa del nuevo mundo. Podríamos pensar que no quisieron abandonar su forma de vida, o que no pudieron estar a la altura de lo que la realidad les impuso. Su simpleza no fue suficiente para encantar al hombre civilizado, que en ese entonces estaba demasiado atrasado como para entender su igualitaria forma de agrupación. Algunas de sus conquistas pueden parecer menores. Sin embargo, en los tiempos en que vivieron en libertad, la mujer estaba ya integrada al circuito productivo y de subsistencia. La propiedad poseía un carácter comunitario, y las jornadas laborales reservaban un espacio para el desarrollo espiritual de las personas. En el presente, vamos detrás de esas pequeñas conquistas que los pueblos del sur ya habían obtenido. Pero que sólo fueron identificadas como desorganización, desidia, flaqueza, inmoralidad y salvajismo. A partir de estas presunciones se consideró que su tiempo había terminado. Sobre su aparente precariedad, se negó su condición de humanidad. Sobre su simplicidad, se estableció su necesaria condición de prescindibles. A día de hoy, todos sabemos que para acabar con una cultura, sólo hace falta una siempre excusa. A veces la barbarie sólo puede notarse en los pequeños gestos. Y ya lo dice, efectivamente la mozita opinionática del sur ya habían tenido querylic con…? Y ya está.